¡It's a new day! ¡Yes it is! Bueno, y batallarán justamente con un equipo recién formado que dio buen resultado la semana pasada contra los vikingos, y me refiero a Drew McIntyre y Matt Riddle. ¿Por fin tendrán un nombre para este equipo? ¿O esto es algo más de una noche para McIntyre y como que no le da más pensamiento? ¡Eso de Glass, bro! ¡Viene por ahí! ¿No? ¿Glass, bro? ¡Ah, es vos!